Desde las cámaras de Live Break, aquí sus amigos de Atlético y Cereño Presentándoles una inédita, lleva por nombre, Correo de Chips Saquen plumas, saquen libretas Saquen plumas, saquen libretas Para empezar estos versos Para un amigo derecho, bien calmado y bien atento Pongan troncha, pongan oreja Para salir adelante Como el muchacho ha llegado A un lugar muy importante Un consejo yo sí les digo No se ocupa la escuela Para salir adelante No más dos en la cabeza Es un hombre muy respetado Por la gente que lo apoya Es un hombre de trabajo Pa' que sepan de su historia Jalen grupo, jalen mujeres Ahora sí hay que enfiestarnos Auténtico va sonando Vamos a pasar buen rato Ya me voy Ya me despido Ay, les dejo este corrido Ni no, ni no, se los digo Por Chips soy bien conocido Y puro Chips entertainment como no No, ni no, se los digo